Cuarto misterio, la Asunción. La Santísima Virgen María fue asunta en cuerpo y alma al cielo porque ella es la madre de Dios. Madre e hijo son reunidos. La Asunción nos recuerda que ellos se pertenecen el uno al otro. Oramos para que la sociedad vea que no puede amar a las mujeres mientras mata a sus hijos. Y no puede salvar a los niños si no ayuda a sus madres. Oremos para que la gente sea tocada de manera muy especial por la pregunta que propone el derecho de la vida. ¿Por qué no podemos amarlos a ambos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Salve, soy nuestro mamá de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan. No eres la verdad de la gracia, no eres la verdad de la gracia, no eres la verdad de la gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. La Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por el Señor de los Hombres. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, en la paz, en la tierra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Jesús, salva a los niños en peligro de ser abortados y habita en el corazón de sus madres. Amén. Quinto misterio, la coronación. Santa María es la reina del universo. Ella es la criatura más grande, segunda solo al mismo Dios. La iglesia defiende la dignidad de la mujer. Oremos para que la gente comprenda que ser pro vida significa ser pro mujer. Y que ser pro mujer exige ser pro vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos por nuestro paz y cada día. Perdóname nuestra oferta. Como también nosotros perdonamos la luz de los pecados. No nos debes caer en la bendición. Y llegamos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que sea con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Jesús, salva a los niños en peligro de ser abortados y habita en el corazón de sus madres. Amén. Un Padre nuestro por las intenciones del Papa Francisco para ganar las indulgencias de este santo rosario y tres Avemarías por las benditas ánimas del Purgatorio, especialmente por las mujeres que han muerto víctimas de los abortos provocados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin mancha de pecado original, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora por favor nos ponemos de pie para saludar a nuestra madre. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Dios te salve, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición, todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María. 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 Gracias. 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 Vamos a ver la antífona del salvo, que dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos a escuchar, vamos a escuchar primero. Una vez más. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Una vez más. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Una vez más. Si el afligido invoca al Señor. Lo vamos a cantar una vez más. Ahí cortadito. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Hermoso. Muchas gracias. 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 Muy buenos días. Hoy tenemos. Gracias. Hoy tenemos una intención especial, el cumpleaños de Merín. Feliz cumpleaños, Merín. buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de santa bernardita abriendo siempre puertas para cristo como cristianos católicos participamos plenamente en la santa misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de cristo para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el señor jesús que está presente en cada santa misa por favor tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio queridos hermanos una vez más nos congregamos para celebrar la santa eucaristía como una sola familia que se une en oración la liturgia en este trigésimo domingo del tiempo ordinario nos envuelve en ese ambiente de oración las lecturas del domingo pasado nos invitan a orar con insistencia hoy nos piden hacerlo con humildad para que nuestras plegarias sean escuchadas la santa misa será presidida por el monseñor wilfredo peña moredo por favor pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia de verdad por favor en esta sagrada liturgia igual que de night Vamos a ver que sigue el Señor, nosotros los sigamos de Dios. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que solo eres bien. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que no te voy a decirle. Vamos a ver que sigue el Señor, nosotros los sigamos de Dios. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que solo eres bien. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que solo eres bien. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que solo eres bien. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que solo eres bien. Abrir nuestras bocas, cantar para él, y decirle que solo eres bien. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor de piedad 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 Vivo del Padre, por los que donan sin calma, los hombres en tu amor, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Vivo del Padre, por los que donan sin calma, los hombres en tu amor, gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria al cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, 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 gloria en el Amén. Dios siempre toma como propia la causa de estos pobres y desprecia a los orgullosos. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez, y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Para Él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre. Sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado, y su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes, y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende, juzga a los justos y le hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Si el aflido invocó al Señor, Él lo escucha. Si el aflido invocó al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el aflido invocó al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el aflido invocó al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el aflido invocó al Señor, Él lo escucha. Si el aflido invocó al Señor, Él lo escucha. Amén. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En la segunda lectura resuena la plegaria de agradecimiento a Dios por parte de San Pablo. También, Él está preocupado de que Timoteo permanezca fiel a su vocación y a su fe. Pablo sabe que su vida está casi terminada y por eso espera todo de Jesús, el juez justo. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona en la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. No les he tenido en cuenta, mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El santo evangelio es según San Lucas. El evangelio, narrado por San Lucas, nos presenta una de las parábolas más expresivas, la del fariseo y el publicano. En ella, aprendemos que nuestra actitud ante Dios y ante los demás seres humanos debe ser sincera, humilde y sin egoísmo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del evangelio y escuchar la proclamación del mismo. ¡Aleluya! 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 Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. ¡Aleluya! 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 Con tu palabra, danos, Señor, tu luz, danos, Señor, tu esperanza, te quiero escuchar, Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían como por justo y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo elegido oraba así en su interior. Señor, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúrteros. También no soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo, Dios mío, apiárate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor, Jesús. En este trigésimo domingo del tiempo ordinario seguimos la secuencia, como decía la introducción, la munición de entrada sobre la oración. Pero hoy la iglesia nos las presenta desde otra dimensión, no solamente es orar, sino la actitud que uno lleva a la oración. Y tenemos, ¿verdad?, la primera carta, la primera lectura de la carta de Pablo a Timoteo. Como también decía la munición, es un Pablo ya muy anciano, está en Roma, de aquí saca la carta a los romanos. Ya de ahí no va a salir, de ahí lo van a matar, le van a cortar la cabeza. Ya ha tomado mucho tiempo. Pablo no muere un hombre joven, ni Pedro ni Pablo son hombres jóvenes, a diferencia quizás de otros personajes bíblicos. Son hombres que, por ejemplo, ya Pedro tiene suegra, ya Pedro, o sea, tiene bagaje humano. Pablo también. Y son hombres que tienen la dicha, la bendición, de poder hacer como una recapitulación de su vida. Eso es un regalo. Cuando usted tiene más de 40 años, ahí usted puede mirar para atrás, que es bueno y es malo. O sea, depende de cómo. Si usted tiene una vida muy borrascosa, muy llena de maldad, viene ese sentido de que ahora... Porque nos vamos a enfrentar a Dios, eso nadie lo puede dudar. Y pobre el que no lo crea, porque es así. Y de hecho, cuando uno es sacerdote y ha tenido... Nosotros tenemos muchos encuentros con la muerte, en el sentido de que ve cómo la gente se va. Yo podría estar aquí haciéndole anécdotas de cosas que yo he visto y eran espiritistas. Que yo sepa, no por leología ni por el seminario, yo estoy seguro que hay algo más. Usted, el cielo, le puede poner los nombres que usted quiera, pero esa realidad de la otra vida existe. Yo he visto gente hablando con gente que no está en el cuarto. También fue un amigo mío venezolano, por cierto, familia venezolana, una familia exquisita. Venezolanos, creo yo, pero de segunda generación francesa. Y la tía se estaba muriendo y la tía había nacido en París y venía. Pero ella ya era venezolana, una familia de mucho, de mucha bagaje, gente de mucha academia. Y yo me acuerdo, estoy erizado, porque estando con él en el cuarto del hospital, la tía estaba ya prácticamente moribunda. Ya estaba después, murió unos 15 minutos. Y los últimos 15 minutos, ella estuvo hablando en francés con su hermana. Y no había nadie en el cuarto. O sea, yo tengo muchas cosas que yo les traigo que yo sé que es así. Si no te parece muy fuerte, no, yo no soy fuerte, hermano. Yo lo que soy es realista. Y veo que hay mucha gente que vive en un mundo de la, la, la y esto se acaba. Y últimamente están haciendo una recogida que se muere fulano y se muere mengano. Yo todos los días es un muerto distinto. Entonces, este Pablo, lo que está haciendo, lo deja por escrito. Acuérdense que estas cartas no están hechas para leerse por fragmentos, que ese es un problema. Perdón, es que me está cayendo gripe. Pidan que no me den gripe, por favor. Tengo la garganta muy malita. Una carta usted no la lee por fragmentos. Por eso yo siempre he tenido un problema con esto. Pues, leemos un pedacito. Pero usted lee un pedacito de una carta. Son cartas, son cartas a alguien, aquí a Timoteo. Las otras son a comunidades. Eran pequeñitas y después dice, después que terminen de leer esta carta, pásensela a fulano. Claro, la gente tiene siempre tanto, tanto problema con el tiempo en la iglesia. Pero si verdaderamente fuéramos serios, leeríamos la carta completa. ¿No creen ustedes? Para que tengas un sentido, porque el pedacito este no está conectado al otro. Entonces, usted tendría que irse para su casa, que por eso le digo, llegué a ese boletín y lea la carta para que tengan en el contexto. Tú eres profesor, o sea, el contexto. Yo no leo una carta por un párrafo. Y por eso a veces uno, que dice cómo fue. Y si usted es un poco curioso, la lee completa. Si no, van a esperar hasta la semana que viene. Ustedes no saben lo que fue la semana esta. Y entonces, Pablo está sacando. De hecho, es un Pablo que uno ve que tiene un poquito de nostalgia. Fíjate que Pablo no cae bien. Porque aquí le tira a la gente. Y cuando estaba yo en prueba, todo el mundo me abandonaron. Les tira duro. Esa carta después le dice a uno, está en poder del diablo. O sea, Pablo es muy fuerte. Porque claro, Pablo es un hombre que por el evangelio, naufragio, palo, golpe, cadena. ¿Qué no pobre este hombre? Y un hombre que además nunca fue aceptado totalmente en la comunidad cristiana. Porque él metió gente en la cárcel que eran cristianos. Y muchos siempre sospecharon de él hasta el final. Esto yo creo que este es un espía. Este es un infiltrado. ¿Qué sucedía? Entonces, los romanos lo persiguen porque es cristiano. Y los judíos no lo aceptan porque había sido fariseo y ahora estaba del otro bando. Un hombre que estuvo siempre muy solitario. Al ser converso, era un hombre que tenía una fe muy fuerte. Y no entendía la tibieza de los que siempre habían sido cristianos. Y claro, era muy fuerte también. De hecho, mucha gente se une a él y no lo soporta. No lo soporta porque Pablo era de que se había que estar aquí hasta las dos. Y tú a las doce de la noche y media hacías así. ¿Y con usted qué le pasa? ¿Tiene sueño? Si usted dice que yo soy fuerte, yo soy una pared de la borracha al lado de él. O sea, entonces claro, el junter no lo soportaba y se iba. Entonces, él le decía, me abandonaron. No es que lo abandonaran, abandonaran la fe. Es que no podían seguir el paso de él. Pero gracias a Dios que es Pablo, porque por Pablo nosotros tenemos mucha doctrina en la iglesia. Pedro, fíjense que Pedro no escribe casi nada. Nosotros, la teología mucha de la iglesia depende de las cartas de Pablo, que son cartas totalmente de Dios. Porque nos hablan de algo muy claro. Y en estos dos días, en tiempo ordinario, hemos estado leyendo la carta a los romanos. Es una carta, lo que fue el viernes y el sábado, es bellísima, es el capítulo 7. Porque habla del conflicto que hay entre el deseo y la realidad. El viernes, me acuerdo que es la página esa que dice, yo tengo un gran dilema. Porque me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer. Y no me encuentro haciendo el bien que yo deseo. Entonces, dice, tengo un dilema, tengo una guerra en mis miembros. Te lo habla, pero es antropológico fantástico. Una cosa, yo no creo que hay nadie que lo pueda poner más claro. Y eso es lo que nos trae hoy aquí. Hoy no nos van a hablar directamente de la oración, sino de la actitud que hace que esa oración sea efectiva. Porque nos pasa todo, y por qué yo rezo, y por qué yo rezo. Hay que entonces ir a la actitud. Ayer tuvimos un día, yo estoy reuniéndome con varios ministerios, en lo que yo le estoy llamando educación continuada. Son retiros, son días de reflexión para profundizar. Ahí estuvimos con los matrimonios. Vinieron 36 matrimonios. Un día estaba ahí Dita, estuve yo, fue corto. Empezamos a las 8 en punto con la misa y terminamos a las 3 en punto, la hora de la misericordia. Fue exquisito, un día muy bonito las parejas, estaban muy relax, porque éramos 72 personas. O sea que fue muy hermoso. Yo no quería muchas, porque se hicieron una invitación, era más bien para los grupos, el grupo de matrimonios canales. Ya estoy reuniéndome con la liturgia, me he reunido dos veces. Ahora voy a reunirme próximamente con los monaguillos. Y así voy a ir poquito a poco, tengo que reunirme con los ministerios de música. Son un poquito más difíciles que son tantos. Pero la idea es ayudarlos ustedes, ayudarme yo, yo estoy haciéndolo por mi lado. Porque yo veo que el momento histórico que estamos viviendo en el mundo, en Puerto Rico, nos está exigiendo más. Nos está exigiendo más. Yo no sé, claro, yo estuve ahora hace un poquito en Bogotá, hoy, que por cierto vamos a pedir por Colombia, hoy hay elecciones en Colombia. Están todas las alcaldías y las gobernaciones. Allá hay una elección para el presidente y hay otra elección para alcaldes y gobernadoras. En Bogotá, Dios quiera que gane, parece que este va a frente de Galán, un hombre bueno, porque la izquierda está trabajando mucho en Colombia. Mucho, mucho. Para que ustedes vean cómo está la cosa, el que le sigue a él, le está en puntaje un poquito alto. El que está ahí es una mujer. Y esta mujer es lesbiana y su compañera es senadora. Así que sí, un poquito, y la alcaldesa de Bogotá va a estar aquí. Así que para que ustedes vean cómo está él, abiertamente, aquí no hay problema. O sea, aquella América Latina, eso se acabó, esto se acabó. Así que puede ser que Bogotá tenga una alcaldesa, tú ves cómo se viste abiertamente, y ella dice que ya es lo que es, y su compañera es senadora. Y le digo esto para que una gente sepa, y usted habla muy fuerte. Yo no hablo fuerte. Lo que pasa es que nosotros aquí nos tienen como en una bola de cristal. El noticiero de nosotros es un desastre, aquí no hay noticias internacionales. Y tenemos el gran problema que la gente no sabe lo que está pasando aquí. América Latina entera está así, miren, ¿saben por qué? Por lo de Chile. Chile era el modelo, Chile era el modelo de toda América Latina. No tiene deuda externa, la gente es muy educada. No hay analfabetismo en Chile. Es una cosa increíble. Y hace poco, porque el presidente anunció que iba a subir el boleto del metro, las mismas cosas que aquí, la gente se rompieron. Y está todo, los mismos chilenos están así. ¿Y aquí qué pasó? Que estaba oyendo en voto a un análisis de una mujer extraordinaria, una señora mayor, que dice que se han unido, miren qué cosa, el odio, el dinero y el poder para destruir toda la fibra de lo que es la sociedad occidental judeo-cristiana para imponer un sistema de izquierda. Y la gente no lo sabe. Esta mujer brillante dice, hace años le llaman la revolución silente, que son de los milenios. Lo hacen por la... O sea, y ustedes muchos, especialmente los que estamos, vivimos como estamos, trabajan y no sabemos que usted le va a dejar a su hijo. Y no es cuestión de que yo lo lleve a misa. Es el ambiente de la casa, que esa es la reflexión de hoy. ¿Qué actitud yo llevo a la oración? ¿Quién es el que está orando? Esa es la que pregunta. ¿Quién es el que está orando? ¿Cómo soy como persona? Porque lo dice clarísimo, ¿no? ¿Por qué sale justificado quien es un pecador? Porque fíjense que Cristo no dice, todo lo que dijo es mentira. No, todo lo que el fariseo ha dicho es verdad. Y viene todo lo que él dice. Él no es cualquier persona. Él dice, primeramente es un hombre que está haciendo una oración de acción de gracia, pero le estropea. Porque hay gente que ni esto. Pero él es una persona que dice, oh Dios, yo te doy gracia. Eso está fantástico. Pero le echa a perder ahora. Porque no soy como los demás. O sea, que empieza bien, pero lo estropea. Porque hay que dar gracia. La oración más perfecta es la oración de acción de gracia, la Eucaristía. Pero inmediatamente la echa a perder porque se pone como punto de referencia. Y no hagan cosas así con la cabeza, porque muchas veces nosotros nos ponemos como punto de referencia. Yo conozco muchas veces, en mi familia nadie se ha divorciado. O sea, que tú eres mejor que los demás. Que eso lo hacemos. Mira esa. Yo no, porque yo siempre en mi casa, yo... En vez de decir te doy gracias porque no caí, te doy gracias porque no he cometido. No. Te doy gracias porque no soy como usted se ha puesto como punto de referencia. Y entonces él empieza, porque lo especifica los demás hombres. Ladrones, injustos, adultos. O sea, que ya ha metido ahí a medio mundo. Y ahora sí. Y ahora señala a alguien que está allí con él en el templo. Ni como ese publicano. O sea, dice lo que él hace. Yo ayuno dos veces por semana. Que los judíos estaban obligados a una sola vez a la semana. No, dice, no. Una no. Dos veces. Y pago el diezmo de todo lo que tengo. O sea, que él mismo lo que dice. Y Jesús no dice. Oye, no digas mentira que eso todo está inflado. No, todo es verdad. Todo es verdad. Pero la estropeó. Porque no se da cuenta de que él ha llegado por la gracia de Dios de que eso hablamos ayer. Sino porque es pura gracia de Dios lo que usted tiene. Dice, pero entonces viene el otro y dice. El otro no se levantaba a la vista de los pisos. Señor, te envía de mí que soy un pecador. Le hemos llamado a él. Le llamamos, ¿no? No, no le hemos llamado. Le llamamos humildad. Pero, ¿qué cosa es la humildad? Santa Teresa. Que el retiro que vamos a tener aquí con Santa Teresa va a ser extraordinario. No se lo pueden perder. Habla y le decía a sus monjas. La humildad es la verdad. Y la verdad es humildad. A muchas veces dicen. Ay, yo no sirvo para nada. Eso no es humildad. Eso es complejo de inferioridad. Eso no. Esa persona. Mira, tú puedes, por favor, cantar. Ay, no, que no sé qué. Y tú sabes que lo puedo hacer. Eso es falsa modestia. La humildad. Así, ¿dónde tú quieres que te cante? ¿Cuándo tú quieres? La actitud de estar ahí para lo que Dios me ha dado. Porque no es mío estar al servicio de los demás. No hay que rogarte. No hay que llamar. A mí cada vez que... Pero, ¿por qué no me llama? Porque tú no te ofreces. Piensen en eso. Cuando usted... Yo te puedo... Llamo a las amiguitas mías. A Os, a Ol. Que ya... Mira, pueden... Ellas vienen enseguida. Están siempre cantidad de cosas que son tremendas restauradoras. Y nadie lo diría. Pronto. O sea, estar pronto. Me tienes que llamar. O sea, que el don que tengo no está al servicio. Ya hay algo que es un poco de... Se llama un poco de purito. El purito mío. No. Si lo que tengo no es mío, yo no lo... Usted compró sus talentos. A ti, Pablo, tú compraste tocar piano. Mira que hay gente que conoce clase de piano y nunca suena una nota. Y hay gente que... No, no, usted se ríe. Hay gente que toca piano de oído. De oído. Eso es un regalazo de Dios. Esta gente con sus voces. ¿Cuánta gente que yo conozco daría la vida para poder cantar en la ducha? Y tú le dices, mira, mejor no. Tú mejor arregla la silla porque se abre, se sentona medio mundo. Porque no, no lo tiene. O sea, si tú tienes el don, el don está a disposición porque no es tuyo. Haz tu don oración. Haz tu don oración. Y todas sus cosas religiosas, porque todos son preceptos religiosos, no estaba justificado ante Dios. Y entonces aquí entra la parte psicológica. Por eso ve que yo me reúno con los grupos y traigo los retiros, que alguna gente no viene a nada. Para ayudarle a ustedes, porque si usted no arregla su actitud, su psiquis, su psiquis. Hablaba ayer a Edita que se la comió. Lo que llama integrar. Integrar mi mundo interior con mi mundo exterior. O sea, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? O sea, hay dos mundos. El mundo exterior y el mundo interior. El mundo exterior, en mi mundo interior, quiere. Yo quiero ser de Dios. Levante aquí el que quiere ser de Dios. Pero bien levantado. Mira, es fantástico. Y porque usted no lo es. O sea, estamos aquí. Yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ser un hombre de oración. Yo quiero ser un hombre dulce. Yo quiero ser un hombre misericordioso. Ese deseo lo tiene todo el mundo. ¿Por qué no? Y él dice, Edita lo decía muy lindo. Es así, mire. Esto está hecho para ser así. Pero si me falta un dedo, no puedo. ¿Y cuándo es que faltan los dedos? Por los traumas, todos los acondicionamientos. Todo ese arrastre es el que nos hace esto. Por eso hay que tener una actitud de limpieza interior. O sea, ahí viene la humildad. Yo quiero ser bondadoso, pero yo sé que yo soy egoísta. ¿Y por qué eres egoísta? No, porque cuando yo era pequeñito, yo siempre quise juguete y nunca me los dieron. Y tengo ese trauma. Claro, era una psicóloga la que estaba hablando. Y es verdad, es verdad. De hecho, ¿se acuerdan los servidores de aquel retiro del esposo de ella? Que se llama los condicionamientos. Aquí todo el mundo tiene un montón de arrastres. Pero un montón. No hay problema con eso. Acéptalos y procesalos. No los dejes ahí porque te van a evitar tener una oración que te justifique. Van a entender. Y claro, esto toma una vida, hermano. Esto toma una vida. Ahora mismo está hablando de la sacristía. Que hacemos la oración antes de salir. Y el silencio de la sacristía. ¿Por qué? Porque la mente humana, que es una maravilla. La gente se maravilla de las computadoras. ¿Qué computador y qué niños muertos? No hay una computadora más perfecta que el cerebro humano. El cerebro humano, estamos usando una tercera parte. Dicen que el día que usemos todo, bueno, estaremos en otro planeta, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarnos. Porque yo digo, si ustedes en la sacristía están hablando, cuando entren por aquí. Si yo estoy hablando con ella en la sacristía. Oye, tú vas a ir a comer a casa de flana. ¿Y qué dijeron que lleváramos? Cuando usted esté ahí sentado, está pensando en lo que va a llevar. Por eso es que la pornografía está mala. Porque tú apagas la computadora. Pero la película sigue aquí. ¿Usted no le ha pasado que usted ha visto una película y por la noche soñó con ella? Porque el cerebro está hecho de otra manera. Esto no es un switch. Entonces, ¿qué pasa? Yo, a la edad, y esta misa, la mayoría somos personas ya maduras. Nosotros tenemos un bagaje que está aquí. Y cuando yo veo a una persona. ¿Por qué a una persona a usted le cae mal sin conocerla? No me digan que no. Ay, esa persona a mí me cayó tan pesada. ¿Pero hablaste con ella? ¿La has tratado? No. ¿Saben qué cosa? Las caras. Y esto es fascinante. Dice, es que cuando lo vi, me acordó a mi papá. Y mi papá fue abusivo conmigo. Se desgració la persona. ¿Saben quién sufre mucho con esto? Los hijos de padres divorciados de divorcios contenciosos. Si yo me divorcio de mi mujer porque la encontré con mi mejor amigo, esto y lo otro. Y la odio porque estaba enamorado de ella. Y resulta que me salió, me metí a acostar en la cama con mi mejor amigo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo tres hijos. Ya que ustedes no saben a quién se parece uno de esos hijos. Cada vez que veo a mi hijo, ¿a quién veo? Y ese niño es abusado mucho. Sin querer, sin querer. Tú, esto. ¿Por qué usted quiere más a uno y no al otro? Y para esto hay que tener sinceridad. Porque, no, no, yo creo a otro. Mentira, no seas mentiroso. Porque a mí una persona, yo la veo, ay, qué bien me cayó. ¿La conoce? No, es que se ve que es una persona buena. Y resulta que todo es teatro, como decía la lupa, lo tuyo, todo teatro. Entonces, si usted no está atento a esto, usted, la palabrita clara, usted contamina su oración. Le estoy dando la receta porque no funciona lo que tú estás diciendo. Tienes contaminada. Cuando yo voy delante de Dios, mi oración está continuada porque va muy llena de cosas que no tienen que ver con Dios. Ahí está la cosa. ¿Qué fue lo que hizo el publicano? Bueno, muy sencillo. Él dijo, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y no dijo nada. Se quedó. El otro está especificado. ¿Qué usted puede decir? ¿Qué usted tiene que es suyo? ¿Por qué usted tiene que estar señalando a nadie? Yo no soy mejor que nadie. Y hay gente que es muy prepotente. Y nos tocó un momento histórico que hay gente que tiene un ego así. Bueno, esto es poquito. Y tú los ves como caminan. Es una cosa. ¿No? Y usted puede ir a toda la iglesia. Usted puede ser íntimo amigo. Usted puede desayunar todos los días con Francisco. No va a funcionar. Usted será amigo de Francisco. Pero usted no es amigo de Dios. Y por eso es tan importante el conocerse, el hacer introspección. A veces uno, mire, yo les voy a dar una recomendación. A veces lo mejor que usted puede hacer es decirle, Señor, estoy aquí y no tengo nada que decirte. Porque si abro la boca, lo voy a echar a perder. Es lo mejor. Yo tengo una oración que yo se la regalo. Hay días que yo estoy, hay muchas cosas. Uno tiene muchas cosas en la cabeza de la parroquia, de la familia. Y yo me llevo a la capilla y yo digo esto, Señor, hoy te ofrezco el no tener nada que ofrecerte. ¿Para qué voy a estar hablando de cosas? Porque si lo digo, me voy a... No, no. Tú sabes lo que hay. Dios sabe lo que usted está pensando. Dios sabe lo que usted le va a pedir. Pero quiero oírle de ti. Ahora, yo no voy a poner y a quitar porque lo voy a echar a perder. Yo no voy a hablar porque la palabrería... Mira, la gente que habla poco siempre está más correcta que los que siempre están hablando. Hay gente que le encanta oírse. Y habla, y habla. Y la mayoría de las cosas que dice son tonterías. Por eso el Señor dice en un momento de la palabra, dice, no me den con tanta palabrería. Vaya usted. Y por eso, que por cierto, en el boletín está errado. No es liberación, es liviación. En la primera lectura, dice, yo me ofrezco como... Es liviación, es una ofrenda, no liberación. Eso es un error del boletín. Usted se ofrece. Y por eso, Pablo, en la carta de los romanos, lo que usted dice, ofrézcanse ustedes. Yo no voy a ofrecerte mis hijos, pero si los hijos son de Dios. Ya está, ¿ves? Hay que uno limpiar. Señor, yo te ofrezco mis hijos, pero si tus hijos son míos. Señor, yo te ofrezco mi trabajo, pero si tu trabajo te lo conseguí yo. Yo te ofrezco mis talentos y los talentos. Eso es de él. Lo que es, Señor, yo te ofrezco lo que tú me has dado, pero que me lo has dado para que yo te lo ofrezca. Y tú me bendigas porque yo te ofrezco algo que tú me viste. Aprender a hablar con Dios y usted ayudarse. Nunca, nunca caigan en lo peor que uno puede querer. La persona soberbia, yo se los digo, yo no creo que Dios escuche su oración. Porque la soberbia te embarra la oración, te la quita. ¿Qué es esto? No, porque yo, yo, yo. El yo ese tiene que desaparecer, hermano. Señor, yo no existe. El yo es de Dios. Él dice, yo soy. Yo no soy. Yo no soy nada porque yo no tengo nada mío para decir que yo soy. Y nos hemos llenado del yo ese maldito. No yo esto y yo lo otro. Pero ¿qué yo? ¿Yo de qué? ¿Qué usted tiene? Porque yo creo que el que puede decir yo es una persona que está en posesión absoluta del yo que dice tener. ¿Qué ustedes tienen que ustedes puedan llamar suyo? Ni el oxígeno que respiramos porque no lo hemos producido nosotros. Entonces, pero el mundo de hoy le ha hecho creer al hombre que es esto y que es lo otro y lo otro. Hermano, a nosotros nos da una gripe y nos fusionamos. Un dolor de muela. Un dolorcito de un dedo fracturado. Y hay gente que tú ves, el pavoné, una cosa. Entonces, claro, vamos a misa. Y yo digo, Dios mío, pero no nos damos cuenta. ¿Usted no se da cuenta que usted va mucho a misa y nunca progresa? O la misa es una mentira o usted no funciona. Y la misa sí funciona. Pero ¿con qué actitud usted viene? ¿Cómo usted se ha desarrollado en esta semana? ¿Cómo lo ve la gente que lo ve? La gente que en el trabajo nadie quiere saber de ella. Eso es lo que usted está trayendo aquí. Y yo, por eso ya yo no pregunto nada ni digo nada porque a veces yo decía, ay, ay, yo trabajo, ah, tú, ahí trabaja fulano de tal, fulano de tal, uff. Yo no pregunto nada. Porque te enteras después que aquí es un ángel y allá es un diablo. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué usted trae aquí a esta misa? ¿Cómo fue? Por eso le digo, no lleguen tarde porque el principio de la misa, el acto penitencial es para poderse lavar un poquito de la suciedad que traemos de la semana. La semana no fuimos otro Cristo. En la semana muchas veces nos quedamos muy cortos. En la semana muchas veces estábamos fuera de liga. Estábamos mal. Y en ese momento yo no era una imagen de Dios para los que viven conmigo. Entonces, Señor, perdóname, yo metí la pata. No era. Y esa oración se vuelve agradable a Dios porque Dios está viendo que usted está bregando desde su verdad. Hay que orar desde mi verdad, no desde mi mentira y me disimulo. Y aquí hay gente que se disimula y esconde y todas esas cosas. Eso no sirve, eso no va a Dios porque no es de Dios. Y Dios solamente escucha lo que es suyo. Y fíjense qué cosa más increíble. Aunque el pecado nunca es de Dios, cuando yo se lo revelo, Dios lo hace suyo. En él. Que cargó con los pecados del mundo. Cuando yo voy con mi pecado a Dios, al Padre, Padre, soy un pecador. Mira, esta cochinada, esta cosa, esta basura. O sea, el Padre, Cristo los recoge porque no lo hizo, lo hace, en cada misa es lo que hace. Los recoge y se presenta ante el Padre con los pecados del mundo y el Padre, mirando al Hijo, los perdona. El perdón mío no viene por mí, viene por Él. Lo que pasa es que hay que estudiar su fe. Porque a mí me perdona. ¿Qué méritos tengo yo para que me perdonen? Pero ¿por qué cada vez que usted entra en un confesionario, usted sale absuelto? ¿Quién lo absuelve? ¿El cura? No sé, el cura se tiene que confesar igual que tú. Las palabras son bellísimas. Por la, déjame ver si lo digo a veces en latín. Porque al final es, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y de todos los santos, yo te absolvo de todos tus pecados, yo, yo te absolvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a mí. Yo, ¿qué yo? Yo, Wilfredo, hombre, no, que no tengo ni para ir aquí al primer escalón. Yo, yo, que ahí está el disparador. Yo no me confieso con otro hombre. Usted no sabe lo que está hablando. Ningún sacerdote, persona, absuelve. Es Cristo el que absuelve. Y por eso la iglesia en esto es tan, tan clarita, tan clarita que dice, que fíjense, el sacerdote puede venir de un sitio de pecado, de lo cochinado, huele a alcohol, está con droga, está marihuanao. Pero tu padre confiesa y te escucha y te absuelve. La absolución es válida. Porque no es Él. Es Cristo en Él. Después que se arregle Él. Pero ahí está. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hace? Coge mi pecado, Cristo es sacerdote y se lo presta. Y en Él estamos perdonados. Por eso, ustedes se dan cuenta de que esconder voluntariamente pecados en la confesión rinde. La confesión inválida. Uno. Aunque sea, yo dije mentira, pero no lo voy a decir. Ya. Está inválida. Te podrá haber absuelto el Papa. No estás absuelto. Esto es serio. Entonces, ¿cuál es la actitud que usted trae a la oración? Gente que se levanta sin venir a misa. Yo no sé qué yo voy a hacer. Yo no puedo. Yo no puedo poner aquí una máquina de maray o algo así como hace en el aeropuerto. Pero hay gente que uno sabe que no va a misa todos los domingos. Y se levantan a como, usted está en pecado mortal. Y quiero que sepan que cuando uno comulga en pecado mortal, eso tiene un nombre, sacrilegio. Usted está en sacrilegio. Yo veo que, claro, no estoy hablando de cosas, mira, venía, mi mamá hubo que llevarla. No. Mira, veníamos y era la última misa y se nos voló un neumático. No. Pero no, yo no fui el domingo a misa porque nos fuimos para acá. Y fui para allá. Entonces, el domingo que viene me levanto y ven a comulgar. Hay cinco mandamientos de la iglesia y uno de ellos es asistir a misa todos los domingos basado en que santificar la fiesta, que es el segundo mandamiento. Yo no me voy a meter ahí hasta la conciencia. Pero aquí hay muchos problemas que hay que resolver. La actitud reverencial ante la misa, ante lo sagrado. La vida de oración que uno debe de tener. Tenemos los talleres de oración y vida. Ayúdese y trate, trate. Lo vamos a tratar, nunca lo vamos a lograr del todo. Esa integración no va a darse completa, pero empieza. Por lo menos los dedos, por lo menos vamos a tener dedos para poder hacer esto. ¿Qué hicieron los santos? Llegaron a hacer esto. Lo lograron. A lo mejor, más o menos, pero hasta que usted cae en tiempo. Lo que usted no puede hacer es seguir orando porque por eso es que no funciona la oración. Yo no sé porque yo pido y pido y pido y pido. Pero ¿cómo pides? ¿Quién es el que pide? ¿Y qué pides? Yo creo que ahí está y espero que esta reflexión les ayude. Yo lo hago porque, por ejemplo, como yo tengo muchas cosas en la cabeza, muchas veces yo me distraigo. Entonces, ¿qué hago? Porque las voy a tener aquí, él me las ha puesto en la cabeza para que las tenga ahí. Y el Señor dice, y muy tranquilo. Señor, mira, yo voy a guardar silencio. Mira, mírame por dentro. Háblele, háblele. Pero vaya con una actitud transparente. Porque hay mucha, mucha neblina entre Dios y nosotros. Hay gente que va para la capilla y de pronto tú le dices, mira, Miguel. No, no, no venga. Y usted fue para allá, sí. Antes de entrar en la capilla, por favor, venga acá. Perdóname por la patada que te acabo de dar. Porque si entras así, me estoy poniendo el hábito y usted, no, no funciona. Las actitudes, las altanerías, las soberbias, ¿no? Lean el Evangelio otra vez. Y yo creo que si usted quiere que esa oración, la oración toca el corazón de Dios. Una oración. La oración, por mayúsculas, toca el corazón de Dios. Hay una ocasión que hace tiempo que ustedes, ni ustedes ni nadie, dice, tocar, ¿cómo es? Toca, me toca la mano de Dios. La fe toca la mano de Dios. Es así, ¿no? Mi fe, la mano, toca el corazón de Dios. Es así. Y es verdad, la oración toca el corazón de Dios. Cuando se ora, como hay que orar. La otra, yo le estoy dando la explicación, porque usted reza y reza y reza, y usted está dormido. Y el otro está en el mundo, la, la, la. Ay, pero es que ellos, hay gente que tiene libritos así de novena, niño, no sé cuánto, al santo de no sé qué. Porque ahora los abogados están, no sé si usted está pensando, no sabe que los abogados están yendo ahora a la Yupi. El abogado de los imposibles, ahora tienen título y todo, los santos. Ahora son licenciados. Si usted era novena, San Judas Tadeo, el abogado de los imposibles. Ay, yo no sabía que había, se había graduado de derecho. Le hemos, hemos hecho una cosa aquí, que yo, pero ¿de dónde sacamos? Esto. La oración es oración. Y si usted quiere que esa oración sea lo que debe ser la oración, que toca el corazón de Dios, usted tiene que hacerla como hay que orar. ¿Y cómo hay que orar? Como publicano. ¿Y cómo no publicano? Con sinceridad y llevándole a Dios su verdad. Él le dice, Señor, y dice que estaba así, miren, la actitud era, él estaba así, miren, ¿para dónde estaba? Estaba así. Los orientales oran así, no oran de rodillas, ponen la frente en el piso, que es la oración de postración. A veces en la capilla, yo me encuentro con gente, la oración perfecta, la actitud perfecta, la modulación perfecta, no lo podemos hacer porque no tenemos templos hechos para esto. Pero lo hacen mucho los musulmanes y los judíos. Es cuando usted se tira de bruces, es como, porque no hay más nada. Yo estoy postrado, que es decir, no, no pretendo nada, no soy digno de levantar la cabeza. Y que está viendo en usted su humildad. Pero yo creo que es así. Uf, que su abuela sufre. Porque así es que Satanás se puso ante Dios. Y esa gente que llega y la cosa y la apavoraría. No, hermano, cuidado. No, es que no está hecho así. Porque él siendo Dios, ¿qué pasó? Se rebajó. Dejó su condición de Dios. Asumió la naturaleza humana. Y fue a la muerte, a la innominiosa muerte de cruz. O sea, Dios se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó, se bajó. Y le hicieron de todo, le todo le hicieron a este hombre. Le hicieron un yogur. ¿Y por qué? Porque él quería hacer una ofrenda agradable al Padre. Para que entonces, desde entonces, lo que el Padre le pide, lo que él le pide al Padre, el Padre se lo da. Porque él se entregó al Padre. Cuando usted se va por ahí, pida lo que quiera. Pida lo que quiera. Pero ¿qué pasa? Está muy contaminada la oración. Por eso es muy importante conocerse y decirle, hoy estoy de mala. Yo tengo un carácter. Y hay gente que tiene que limpiar mucho el sótano porque está inundado. Y no de agua, de agua sucia. Cuando era esa puerta que pesta ahí aquí. Ay, yo estaba lleno de aguas malas, hijo. Pues empieza a baldear y eche cloro y eche todo. Le estoy porque hay que limpiar. Y el sótano de muchos de nosotros está muy sucio. Aquello, el resentimiento con mi hermana. Eso pasó, eso no pasó, eso es mentira. Usted nunca lo ha pasado a la página. Aquí hay gente que tiene, yo también. Yo me paso la vida fumigando, fumigando. Porque aquí todo el mundo tiene su historia. Todo el mundo tiene su historia. Ah, no, pues ya yo no me acuerdo de eso. ¡Mentiroso! Si te hubieras, ya no te recuerdas, ¿por qué sacas eso cuando es menos? Y te sale. Y nos volvemos gente y lo hicimos. Y nos equivocamos. Porque a mí esa persona que he visto, ¿sabes qué? A mí tú me caíste pesado. Pero bendito, pobrecita, si yo no he hablado con ella. Pero me acordé de una noviecita que yo tuve. Y tú cargaste con las cosas. Y si tú éramos en un retiro, digo, apunten el nombre de la persona que estoy hablando. Mira, hermano, nadie nació con mal carácter. No existe. ¿Por qué entonces tú tienes mal carácter? ¿Por qué tú contestas tan mal a la gente? ¿Por qué tú eres tan prepotente? ¿Por qué tú eres? ¿De dónde usted sacó eso? Yo le voy a decir ahora, ¿quién le pegó la enfermedad? Que esa enfermedad me evita, en este momento, ser un hombre y una mujer de Dios. Y eso se puede arreglar. Tú tienes tu historia, tienes que ponerla al día. Porque si no, ¿para qué? Ay, ¿por qué oro tanto por mi hijo? Dios es bueno, Dios misericordioso. Pero hija, si tú pudieras hacer de su hijo una oblación agradable a Dios. Los que tienen hijos a mí me aterran, porque los padres muchos no le están dando una espiritualidad a sus hijos. Ustedes no saben lo que ustedes están haciendo. No, yo lo tengo en tal colegio. Opa, está yendo a San Ignacio. Ay, hermano, yo no voy a abrir esa gaveta que está en el cucaracha. ¿Por qué la mayoría de los muchachos delincuentoide salen de los colegios caros? ¿Por qué? Porque los padres creen que poniéndole un colegio católico caro, van a sacar un cristiano y un católico. Nada más lejos de la verdad. Porque en la primera iglesia, y el primer colegio, y el primer cura, y el primer todo, es mi mamá y mi papá. Y voy a hablarle aquí a los varones, a los hombres varones. ¿Cuántas veces su hijo lo ha visto usted rezar? La imagen que está atrás de Teresita de Niños Jesús. Léase la vida, la historia de un alma. Es una belleza. Y la frase de Teresita a mí me ha marcado para toda la vida. Yo no tuve esa dicha. Mi papá no era católico. Fue un hombre muy bueno. Y yo le agradezco porque en poquito tiempo que estuvimos juntos, hicieron la persona que yo soy. Mi justo, mi amor a las cosas, el sentido de amistad. Todo eso se lo debo a papi. Pero papi no. Papi no era. Papi era mazón. Y Teresita decía una frase que explica. Yo, oiga, oiga los varones. Pónganse de pie los varones. Los que sean hijos. Los hijos varones aquí que tienen hijos. Pónganse de pie. La frase que se la regalo para que usted, tú que estás recién parido, métetela aquí. Coge un cuchillo. Mira, te voy a dar permiso para que te hagas un tatuaje. Yo, óyala bien, dice Teresita. Mira, yo aprendí a rezar mirando la cara de mi padre. ¿Cuántos hijos de ustedes los han visto ustedes rezando? Te lo dejo ahí. Las mujeres, lo lógico que también hoy están, tirá por la cara en medio. Muchos rayitos y mucha uña y mucha cosa. Y cuántas veces tu madre te ha visto, yo te he visto a ti, mami, rezando un rosario de la madre. ¿Qué fue la diferencia de las mujeres de antes? No se afectaban las piernas, no sabían de moda. El pie lo siempre recogían un moño. Limpias, pero no perfumadas, porque no había dinero. Pero qué mujeres. Qué carácter. Mujeres que quedaban viuda con 27 y 28 años y nunca se volvieron a casar, porque no querían ponerle padrastro a sus hijos. Pero eran mujeres de fe. Era la que tú llamabas para que le sacara el impacho al muchacho. Y yo llamo a don Chafulana que se murió. Ese era el Puerto Rico de antes. El de los jíbaros, el de los jíbaros. Ahora no, ahora somos de sushi. Ahora, en ese Puerto Rico jíbaro, usted podía dejar una bicicleta en la acera y al otro día la encontraba. Y usted dormía con las ventanas abiertas. Y cuando usted llegaba a una casa, dice, entre, tómese un cafecito. Ese era el Puerto Rico de antes, el jíbaro. Ahora somos sofisticadas. Entonces, las mujeres, bueno, pero usted no puede estar viviendo así, llorando, señores. No puede. No puede. Yo conocí a doña Rosa, que fue la mamá del cardenal. Cuando yo era el secretario, pues doña Rosa, bueno, yo tenía 20 y pico de años. Doña Rosa era una mujer tremenda. Una mujer jíbaro, 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 jíbaro. Y ella me decía, mira, mi hijo, ven acá. Yo tenía, tuvo 12, muchacho. Dice, yo lo cogía todo y tenía el rosario en una mano y el palo de escoba en el otro. De verdad, me lo decía. Dice, y ahí estaba Luisito, ahí estaba Luisito. Y empezaba, cada vez que uno hacía así, sacó un cardenal. Y termino con esto, para que ustedes vean lo que es que era una persona genuina. Hubo un cardenal que fue el cardenal de Chicago, el cardenal Bernardin, Joseph Bernardin. Un hombre, sufrió mucho, un hombre muy bueno, un hombre brillante. Y él fue uno de los primeros. Bueno, eso fue una cosa, ese también tiene un libro. Yo me he leído el libro del completo. De hecho, el libro al final, las últimas siete páginas, está hecho. Está, como alguien contó unas letras muy debiluchas. Él quiso escribir las últimas cinco páginas con su letra, antes que muriera, porque murió de cáncer. Y tú ves que está, pero él quería que eso estuviera, el libro escrito con su letra al final. Lo demás está tipografado. A él lo acusan, a él lo acusa a un muchacho que había estado en el seminario de haberlo abusado. Él dijo que no. La cuestión que fue, fue muy momentáneo, porque el muchacho estaba en otro lugar, no era Chicago. Y después se retracta, tenía el enfermo de SIDA. Y no solamente se retracta, dice que nunca estuvo en el seminario. Y le pide al cardenal que lo fuera a confesar. Creo que estaba en New Jersey. Y el cardenal fue desde Chicago a New Jersey a confesar. Un hombre, un hombre muy delgado. Y él tenía una mamá que estaba en un nursing home. Ya estaba bastante mayorcita. Y claro, él la venía a visitar y todas las demás hijas de allí. ¡Ay, el hijo cardenal! Porque todo el mundo era el cardenal de allí de Chicago, ¿no? Y entonces un día vino el cardenal. Y todas las señoras besando el anillo. ¡Eminencia, eminencia! Y entonces ella, no, ella, hola, Joseph, ¿cómo tú estás? Entonces ella le dice a la señora, a la mamá. ¡Oye, tú no le besaste el anillo ni le dijiste eminencia! Dice, el que me tiene que besar el anillo a mí es él. Y el que me tiene que hacer eminencia es a mí. Porque él es cardenal por todo lo que yo hice por él. Ahí queda la cosa. ¿Por qué usted es quién? ¿Qué es lo que usted tiene que puede llamar suyo? Piénselo. ¿Qué es lo que usted verdaderamente le habla a Dios? Que Dios dice, lo que me estás diciendo es verdad. De acuerdo a tu actitud interna, será el peso de tu oración. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creen. Creen en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creen. Esta es nuestra fe, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Reconociendo que somos pecadores, presentemos con humildad nuestras oraciones a Dios diciendo, Padre, óyenos. Padre, óyenos. Para que los cristianos demos gloria a Dios y respetemos la dignidad de todos los hombres y mujeres del tercer milenio, oremos. Padre, óyenos. Para que la Iglesia se comprometa en la promoción y defensa de los derechos humanos, oremos. Padre, óyenos. Para que los países del tercer mundo vean respetados sus derechos y perdonadas sus deudas, oremos. Padre, óyenos. Para que los pobres y oprimidos sientan la cercanía del Señor que es justo y les hará justicia, oremos. Padre, óyenos. Para que con serenidad y confianza los que hoy mueran aguarden al Señor, oremos. Padre, óyenos. Para que el Señor nos libre de todo mal, se apiade de nosotros y un día nos admita en su gloria, oremos. Padre, óyenos. Por nuestros hermanos colombianos que hoy van a tener sus elecciones para la gobernación y las alcaldías de todas las ciudades de Colombia, para que sean un espíritu de armonía, de honestidad y transparencia, oremos. Padre, óyenos. Oye, Padre, las oraciones de tus hijos, y ya que te agrada la humildad de corazón, enséñanos el arte de amar y orar con sencillez y alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda. Acuérdense que con su oración y con su ofrenda material, mantenemos esta comunidad abierta 24 horas para tanta gente que necesita en algún momento del día encontrarse y hablar con Dios. Que el Señor acepte su ofrenda con beneplácito y se la regrese con múltiples bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Escucha, Señor, mi oración, considera mi mensaje en dos, abriente a la voz de mi clamor, mi rey y mi Dios. Hoy que a ti oraré, a mi castigos de mañana, oh Dios de mañana me presentaré, ante ti esperaré. Oh Dios de mañana me presentaré, ante ti esperaré. Todo es posible, si puedes creer. 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 Yo no soy nada, ni del polvo casi. Todo es posible, si puedes creer. 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 También, indiferente a ti. LASVAR Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre Señor. Y bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. El Espíritu del Universo por este vino, fruto de la uva y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Bendito sea Señor de todas nuestras iniquidades y límpialos de todos nuestros pecados y malos que ustedes nos hicieron. Orate hermanos para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor nos echó de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda nuestra santa iglesia. Te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y dirige sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te alabamos cantando con alegría. También, la Voz de Jesús, tenés aproximadamente a tu iglesia, asistimar. 5XLista de Jesucristo de la Iglesia, asistimar. Señor Padre Santa, santo de Jesucristo de la Iglesia, asistimar. Señor Padre Santa, santo de Jesucristo de la Iglesia, asistrar inuu, asistimar. Hosana, Hosana del Cielo, Hosana, Hosana del Cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre. Se lo pasó a sus discípulos y les dijo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para él, perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, que si con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra también, San José su Esposo, los apóstoles, Santa Bernadita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mire, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, de bono fraternalmente la paz. Amén. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedra de nosotros. Pobreo de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Dura como el sol de primavera, Dios de persona te dio su verdad. Tu Señor te hizo así, fue la Llibera tu acompañera y fue tu cura la humildad. Hoy tu secreto María, yo vengo a cantar, y en gran mar de tu alegría, quiero navegar, y si lograrás el mundo, quisiera escuchar, tus maravillas María. Leiría a contar, leiría a contar, leiría a contar, leiría a contar. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, santaré, sangre de Cristo, emplearás, alma del costado de Cristo, llamaré. Cuerpo de Cristo, santifícame. 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 Oremos. Cuerpo de Cristo, santifícame. Te pedimos, Padre, Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros, lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntese un momentito por favor Solamente quisiera comenzar dándole las gracias a todos Por todo lo que se recogió para los animalitos que están en la calle El famoso, tiene un nombre Up for Paws Así que gracias porque estuvieron aquí las personas Estaban muy contentas porque son gente muy buena Esta gente no tiene mascota Pero creo que son de las que están Y dice que son cientos y cientos La gente se ha vuelto, yo no sé, muy disfuncional Si usted no está, volvemos a lo mismo Allí estuvimos con los matrimonios Y hablamos de eso, de compromiso Comprar un animal hasta ser un pececito Esos son seres creados por Dios Piénselo antes, aunque sea una pecera Porque a usted no le gustaría que el médico usted lo deje morir Yo creo que es lo que se llama el respeto por la vida Yo creo que todo lo que nosotros estamos viendo con los niños abortados No es que la gente hoy no crea en tener un niño, no Es que ya se ha perdido el respeto por la vida Por todo lo que es vida Hemos destruido el planeta Tenemos el clima al revés La gente tú pones Tú pones una grama y se pasa por encima de la grama No hay conciencia de la vida Esa grama tiene vida Que eso es lo que está el Papa ahora con la cuestión del Amazonas Si nosotros acabamos con el Amazonas Esto se acabó Quedan algunos pulmones en algunos lugares Pero por ejemplo, otro que está puesto en peligro Por lo que estoy hablando Por favor, por favor el coro Por favor, tranquilos Lo que está pasando en el Everglades de la Florida La Florida tiene el segundo pulmón del mundo Que son los Everglades ¿Qué ha pasado? Lo están destruyendo porque gente irresponsable Que quería tener la exótica idea de tener una boa O pirañas ¿Qué pasa? Que cuando la cosa se puso porque una boa Es una boa O que una boa Los exageros de aquí a la puerta Si es una anaconda Y hablemos de eso Pues las tiraron ahí ¿Qué pasa? Que el Everglades se ha llenado De estas serpientes inmensas Y están trastornando Toda lo que es la ecología Se están comiendo Es un desastre Tanto es que le están dando licencias a personas Para que maten a estos animales Es esto Volvemos a lo mismo de siempre Yo Yo quiero darte un tiro Te doy un tiro Yo quiero robarle una viejita Yo El yo ha tomado la primacía No hay compromiso con nada Yo quiero Esto también Pero ven acá Tú te comprometes en cuidar de ese animalito No ¿Qué pasa? Estas personas Están cuidando lo que no es suyo Y muchos de ellos dicen Padre Nosotros hemos recogido de la calle Perros con sus chapitas O sea Esto es lo que Y gracias a Dios Que todavía hay gente Que hace lo que tenían que hacer otros ¿No? Así que gracias a todos ustedes Por haber traído Porque dicen que esto es una Un buen suplido Para ellos poder dar Porque imagínense Dicen que tienen como 200 o 300 perros Los perros tienen que comer Así que Yo quiero darle las gracias Porque trajeron mucho No lo vieron Porque aquí había mucho Pero se había guardado En Radio Familia Ahí nos retratamos Fue una experiencia muy bonita El domingo pasado Lo otro que también quería decirle Algo muy bueno Es Va a haber una tarde de oración Y alabanza Que es el cierre de la campaña Por los 40 días No sé si han visto Yo ahí pongo posters No para adornar la parroquia Sino para que los vean Y los piensen Este es impresionante En un momento dado Los negros no eran personas En un momento dado Los judíos no eran personas Ahora Ahorita Los niños En el vientre de su madre No son personas Fíjense que no es nuevo Esto no es nuevo Es la actitud De separar La persona De la creación Los negros Porque son negros No son personas Los judíos No son judías No son personas Ahora le tocó a los niños ¿Saben quiénes somos Los próximos? Los viejos Que ya está Ya está Ya está ¿Y quién serán los próximos? Las personas Con algún impedimento O sea ¿Quién se quedará aquí? Un grupito Que son los que van a decidir Quién es quién Y quién no es quién O sea Esto es serio Esto es serio El compromiso Con la vida es serio Porque abrieron la puerta En el momento Que la puerta se abre Ya no se puede cerrar Y Dios nos libre Puede ser el momento El que tenga un cáncer Ya terminal Mátalo ¿Para qué vamos a estar En medicina? Yo lo que estoy viendo A mí Me da escalofrío A lo mejor Yo ya no estoy aquí Para verlo Pero ustedes lo van a ver Entonces ¿Quién decide Si yo vivo o no vivo? Un médico Un gobierno Una legislatura ¿Quién? El grupito de arriba Y eso viene por ahí Porque ya hay países Donde la eutanasia Está permitida Traer a Holanda Eso significa Que yo Mi hermana Y pues mira Vamos Entonces La mentira La hipocresía Para que no sufra ¿Sufra quién? Yo Porque tengo que estar Una noche con mi madre ¿Cuántas noches No estuvo ya conmigo? Es la mentalidad La que yo estoy hablando ¿No? Entonces va a haber Una tarde de oración Y alabanza Que va a ser El 2 de noviembre A las 6 de la tarde Y todo el mundo Está Es a las 5 y 30 Vamos a estar Haciendo el rosario Y los no nacidos Lo otro Quería decirle Ya tenemos Se han apuntado 300 personas Faltan 200 personas Para tener las 500 Si usted no se ha llevado El cartoncito Lléveselo Esto a mí me da mucho Que pensar Porque fíjense Hay gente que no se ha llevado El cartón Yo me pregunto ¿Por qué? Porque no es que usted Me tenga a dar a mí A mí no Por eso yo no lo quiero Para mí Para el aire acondicionado Que está ahí Ahora mismo viene El desayuno de oración Que este próximo sábado Buenísimo Se hace ahí Ayer y ayer Tuvimos el retiro Los ensayos Si hay un lugar En esta parroca Que se utiliza A lo máximo Yo le puse un nombre Le puse Cenicienta El salón Cenicienta Porque lo mismo Está por retiro Para un ensayo Que es un desayuno Y todo es diferente El salón Cenicienta Pero ya eso Está ahí Por obra y gracia Del Espíritu Santo Ayer funcionó Más o menos Pero eso es Cuestión de días Ya los tres ingenieros Que he traído Me lo han dicho Esto es el cuento Padre No da más No metan dinero aquí No va Entonces me hicieron Ahí unos arreglitos Y está más o menos Más o menos Pero eso no es para mí Lo estoy pidiendo para mí Pero la gente dice No Padre Mire para su aire acondicionado No el aire acondicionado Mío está en mi cuarto Pero esto no es para mí Yo de hecho Yo sé que No estoy ahí Cuando están esas cosas Así que Y lo que a mí me preocupa Es que Alguien no se ha llevado El cartoncito Porque si usted dice Bueno Dame 100 dólares Pero es hasta diciembre 15 Hasta diciembre 15 Y no me diga 300 personas Que quieren muchísimas Es coger y decirle Mira Aquí está mi nombre Y mi teléfono Me lo llevo Y está yo todo Y en diciembre 15 Usted entrega Los 100 pesos Que es Concientizarse Con algo De su parroquia No es mío Es de todo Porque eso lo disfruta Usted constantemente En los retiros Está ahí Y yo lo vuelvo a decir Hasta que yo no tenga El dinero Yo no lo voy a poner Yo no los voy a meter Y más ahora Como están las cosas En una feuda Cuando lo tengamos Lo cambiaremos Y si colapsa Abrir las ventanas Y acoger abanico Pero yo creo que Esas son las cosas ¿Ve? ¿Por qué alguien de ustedes No se ha llevado ese? ¿Qué fue? Dígame Porque no padre Yo no tengo el dinero Pero si no es Cuesterno el dinero Es que usted Es una alcancía Tomar Mira Eso lo hago para mí Y A esta hora Los 500 Tendría que haber buscado más Y era De las personas Que vienen Que son como 800 y pico 900 En todas las misas Yo tenía que haber dicho Pero lo que Dije Le voy a hacer Bien conservador Y estamos Creo que no tenemos Los 300 Estamos 200 y pico O sea Usted piénselo Porque verdaderamente Creo que es algo Para pensar ¿No? Yo voy pensando Ya tengo 5 pesitos Hasta con la familia Dame 5 Y cuando yo Si ustedes Vieran La gente Que los ha entregado Ya Y como esta persona Porque es conciencia Conciencia A veces Los que más pueden Son los que menos hacen Pero bueno Ahí están Ustedes pasan Por la oficina De su nombre Llévese su Su cartoncito Y también En la oficina Estamos haciendo La adopción Por un niño Usted dice Bueno Todo es dinero Claro que todo es dinero O usted no se había Dado cuenta de eso ¿Cómo usted paga La renta? ¿Con qué? ¿Con besitos? ¿Con qué usted paga La renta? ¿Con qué tú pagas Una renta? No, no Me voy a dejar más Con dinero No he aprendido A hablar todavía Así que usted tiene Hay que ayudarlo Con dinero ¿Con qué tú pagas La compra? ¿Con qué usted paga El médico? Aunque tenga plan ¿Todo es dinero? O sea Ojalá fuera Con besitos Abrazos Oración No Es dinero Y claro Pero hay que ver En lo que uno Emplea el dinero Y adopte un niño Es un tremendo Regalo de Navidad Se lo quito A fulano Que siempre Ni me da las gracias Y lo voy a comprar Para un niño Adopte un niño Tenemos la La meta De dos mil Niños este año El año pasado Fueron mil Treinta y dos No todo el mundo Puedo ir Pero si tenemos Dos mil niños Creo que podemos Coger todos Los hogares Sustitutos De Puerto Rico Que no es nada Porque hay La última cifra Es de siete mil Ciento treinta y cinco Niños En hogares Sustitutos Eso dice que Nuestra sociedad Es una sociedad Enferma Porque son siete mil Niños que tenían Que estar ¿Dónde? Sufas Casas Pero no puede Porque sus padres Los contagian Y yo lo que quiero Es que esos niños Tengan Porque ellos Los tratan bien Los tratan muy bien A los niños Pero no pueden Llevarlo a amellazarte No pueden Y yo no puedo Ojalá Hubiera una persona Millonaria Que me diga Mira padre Yo voy a pagar Esta función Tráelo Yo sería feliz Eso no existe Por lo menos Hasta ahora Nunca me ha tocado Y entonces Tengo que depender De personas Que lo adoptan Y hacemos de esta manera Un millonario Que aquí hay muchos 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 Dice Padre ¿Cuánto es? Si aquí se acuerda Cuando los miserables Hubo un señor Que ya no está Yo creo que falleció Pues se fue a Estados Unidos Un hombre mayor Y él cogió Para los miserables Y a mí me contó Porque me lo dio Él fue al banco Hizo un préstamo Y compró Toda la planta alta De la sala René Marqué Para que fueran Los deambulantes De Santurce Que fue el día Fue un día Que los muchachos Lloraron Porque cuando Iban a entrar Bellasarte le dijo Ustedes no pueden Entrar así O sea que Ellos siempre están Como bermudas Ustedes no pueden Entonces los muchachos Como tenían Su traje De las obras Dieron sus Ropas Para que los deambulantes Se la pusieran Y pudieran entrar Son cosas que pasan Que nadie las sabe Y usted veía Ellos oraban Porque usted miraba Toda la planta alta Eran deambulantes Ese hombre Habrá pedido un préstamo Pero la regalía Que tuvo en el cielo Dios lo bendiga Así que Eso es oración Eso es oración Y hoy tenemos Un menú Hoy el almuerzo Lo tienen Los samaritanos Que es el grupo De jóvenes De adolescentes Que lo llevan Muy bien Carlos Y la Lilivet Están considerando A los niños Los envuelve Este es un grupo De jóvenes Muy lindos Pues son jovencitos Pero están muy integrados Lilivet y Carlos Los llevan muy bien Y ahí están Van a ver Los que la Felicítenlos Gracias Porque cuidan A los muchachos Y vaya No los dejen Con la comida Que hay que ver Muchachos cortando cebolla Que a lo mejor Su hijo No corta Ni la grama Ellos tienen avena Carlos es argentino Así que por supuesto Hay empanadillas Argentinas Que son muy ricas Frituras Y el café El almuerzo Que lo estaban haciendo Ayer Estábamos En el retiro Con mucho olor Arroz con andules Y escoger Pollo a la italiana Salteado en mantequilla Y cebolla O chuletas al caldero Y ensalada verde O Azopado de gandules Que tienen pollo Bolitas de plátano Y jamón O sea Que usted coge El arroz Y esto lo que quiera Y de postres Tienen Mallorca de queso Queso y guayaba Y bizcocho de vainilla Así que Se lo pueden llevar Como viene la señora Al almuerzo católico Así que Ya Entonces Solo para refrescar El desayuno de oración El próximo sábado De 8 de la mañana A 11 y 30 El recurso es El padre Javier Amador Con el tema María Madre y Maestra Y en la alabanza Bernalde López Y Freddy Rivera Donativo 15 dólares Boletos están en el Kiosco de los refrescos Quería añadirle Un poquito A lo que el padre Mencionó De la tarde De adoración Y alabanza Como cierre De la adopción Perdón De los 40 días Por la vida Va a ser un rosario Viviente Y las personas Que interesen participar Deberán estar aquí Ya a las 5 y 30 Para empezar a acomodarlos Se van a acomodar Según lleguen Si es posible Pues con vestimenta Crema Pantalón O falda crema Y un color claro En la blusa Que ellos traigan Oremos Bueno El Señor está Con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición Del Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Con ustedes Para siempre Amén Hermanos En un mundo Lleno de soberbia Y prepotencia Estamos llamados A vivir En humildad Hermanos No podemos ir En la Padre Señor Demos gracias A Dios Buen provecho A todos La alegría Que siento en mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Esta alegría Que siento en mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Con el poder Espiritual Que viene De lo alto Como juegos De cristian Con el poder Espiritual Que viene De lo alto Como juegos De cristian Esta paz Que siento en mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Esta paz Que siento en mi ser Es el poder De Dios Es el poder De Dios Un cuerpo De cristian Que viene De lo alto Como juegos De cristian Un cuerpo de espiritual que viene de lo alto como un fuego celestial